¿Por qué gozo yo siento en mi corazón no hay más oscuridad? Pues Jesús me ha dicho que todo aquel y que salvo será Si te quiere, juega el feliz, juega el feliz Si te quiere, juega el feliz, Jesucristo salvará Alabado escrito el Redentor, su gloria de siempre aquí Que transforma la vida del pecador, su sangre es eficaz Si te quiere, juega el feliz, juega el feliz, juega el feliz Si te quiere, juega el feliz, Jesucristo salvará Y una sed que amó el Señor mostró, muriendo en puta cruz Y las puertas abrió el buen salvador al gozo celestial Si te quiere, juega el feliz, juega el feliz Si te quiere, juega el feliz, Jesucristo salvará Si te quiere, juega el feliz, juega el feliz, juega el feliz